La pérdida donde el mar besa la arena Nace el orgullo de un pueblo, una pasión que no frena Por tu ariotisar con el corazón del pescador En Forjopi jugamos con honor Vamos por tu ariotisar pa' luchar Con el espíritu del mar y la fuerza del viento En Forjopi nuestra casa vamos a ganar Unidos en el campo somos un sentimiento Cada ola del mar lleva nuestro canto De los barcos al estadio todos en un mismo encanto La red vibra con cada gol Una historia sin fin Por tu ariotisar en el alma y en la piel sin par Vamos por tu ariotisar pa' luchar Con el espíritu del mar y la fuerza del viento En Forjopi nuestra casa vamos a ganar Unidos en el campo somos un sentimiento Un cada ola del mar lleva nuestro canto De los barcos al estadio todos en un mismo encanto La red vibra con cada gol Una historia sin fin Por tu ariotisar Un día viene salto en las luces del puerto Vía nuestro emblema somos el alma del puerto Nunca la ola que rompe lo fuerte es nuestro canto Tu ariotisar juntos siempre avanzando Tampoco con cada gol Gracias.